¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! Sí, sí. Buenos días. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará por favor revisar las clases grabadas. De igual manera no se olvidará por favor en este caso en presentar documentos, certificados. Sí, tal vez estamos faltando en la institución. De igual manera tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Si bien es cierto, nosotros directamente vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del crecimiento del territorio y la política de Andaluz. Que prácticamente fue una ubicación que tuvieron los musulmanes dentro de la península ibérica. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que prácticamente ellos a medio de conquistas de guerras prácticamente llegaron en este caso a Córdoba, Córdoba que directamente se quedó ubicada en España, en donde prácticamente fundaron lo que se conoce como las mezquitas, fundaron una organización política administrativa, y crearon también lo que son palacios imperiales, en este caso para el califa, en donde eventualmente estaban directamente ubicados. ¿Me confirman por favor? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? No, Lice. No, Lice, no se puede ver. No, ya muy bien, regálenme un segundito por favor. Con los cortes que tenemos, pues se nos dificulta un poquito, ¿no? A ver, regálenme un segundito. Vamos a verificar. Regálenme un segundito, por favor. Regálenme un segundito, por favor. Regálenme un segundito, por favor. Pero bueno, esperemos, esperemos un momentito, ¿no? Parece que nuestra conexión se demora un ratito más. Excelente. Bien, entonces, prácticamente, ¿no? Hablamos del califato de Córdoba, hablamos acerca de la política de Al-Ándalus, ¿no? Que si bien es cierto, prácticamente, los musulmanes, en sus mejores años de conquista, eventualmente lograron tener el control de estos territorios, ¿no? Pero, ya, eventualmente, el califato de Córdoba, prácticamente, fue uno de los más importantes dentro del mundo musulmán, ya que se había extendido, en este caso, por varios territorios de Europa, pero, obviamente, el consolidar un califato era una situación sumamente difícil y, directamente, los musulmanes, a raíz de los enfrentamientos que también tuvieron con los cristianos, lograron, pues, terminar ubicándose en esa manera, ¿no? Ya, muy bien, parece que ahí, sí, realmente, un segundito, parece que ya se está compartiendo. Sí, entonces, eventualmente, nosotros podemos determinar que Al-Ándalus, como tal, tuvo un crecimiento significativo directamente por el control de los musulmanes, ¿no? Cuando, como ustedes saben, prácticamente, lograron establecer, como el califato de los Omeya, el califato de los Abasí, que se le conoce, prácticamente, en base a una buena administración que llegaron a tener los musulmanes. Sí, ahí, tal vez, ya vamos a verificar, por favor. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora sí. Ya, muy bien, ahora sí se nos regresó la señal. Muy bien, evolución política de Al-Ándalus, la conquista, el Emirato y el califato de Córdoba. Me ayuda, por favor, en la diapositiva, la señorita Yesenia, por favor. Bueno, Chalice, evolución política del Andalus, la conquista, el Emirato y el califato de Córdoba. Los árabes musulmanes, alentados por la idea de la Guerra Santa, iniciaron en el siglo VII, una vulgarante expansión por el Oriente Medio y Norte de África. Llegaron hasta las costas del Océano Atlántico, aprovechando la crisis interna del Reino Visigo. Envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico, tropas musulmanas compuestas por árabes y béreves. Los béreves cruzaron el estrecho de Gilberalto, Tar, en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica, dirigidos por el bérever Tariq, lugar teniente del gobernador del norte de África, Musaib... A ver, Nuzar, los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalupe, no, Guadalate, 711, al último rey visígodo, Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Excelente, señorita, muchísimas gracias, Díez. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, que los árabes lograron tener una expansión directamente a raíz de la Guerra Santa, ¿no? Si recordamos un poquito, la Guerra Santa es el enfrentamiento que tuvieron entre los musulmanes y los cristianos en general, ¿no? Aquí directamente llegaron a tener una época de auge prácticamente en el siglo VII y lograron expandirse tanto por el norte de África como llegando a las costas del Océano Atlántico, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la península ibérica realmente existía otra cultura, otra civilización muy grande también, ¿no?, como el reino de los visígonos, ¿sí?, que estaban ubicados dentro de esos territorios. Aquí se da lo que es un enfrentamiento en contra de los musulmanes, ya que este imperio prácticamente estaba en crisis, estaba en conflictos internos, no mantenía una buena estabilidad política, y esa fue la facilidad que aprovecharon los musulmanes para atacarlos, ¿no? Prácticamente se le conoce la batalla de Guadalete en los años 711 en donde tuvieron este enfrentamiento y donde pues el rey de los visígonos también salió a luchar y él también pereció, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que estos enfrentamientos prácticamente dieron paso a que los musulmanes llegaran a obtener estos territorios, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, si en la imagen que tenemos acá podemos determinar si cómo se apropiaron los musulmanes en donde prácticamente estaba el reino de los visígonos, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? A ver, regálenme un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Anabella Juliet, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Lizzie. Evolución política de Al-Andalus. La conquista, el Emirato y el Califato de Córdoba. Animados porque aquel éxito, los invasores decidieron proseguir y al avance por las tierras hispanas. Primero en dirección a Toledo. Posteriormente hacia Sarajosa. A apenas tres años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas. Sin encontrar apenas resistencia, solo las regiones montañosas de las zonas Cantáfrica y Parienta escaparon a su control. Junto a los árabes que ocupaban los puestos dirigentes Grupo Bereberes del norte de África. Engrosaron las filas de los invasores musulmanes. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos verificar que los musulmanes llegaron a Toledo, ¿no? Después, directamente avanzaron a Zaragoza y obviamente en tres años prácticamente lograron pues los musulmanes obtener estos territorios, ¿no? Sin embargo, no obtuvieron pues una resistencia y eso prácticamente facilitó su expansión, ¿no? Recordemos que el reino más grande que estaba ahí era el reino de los visigodos y al derrotarlos, eventualmente pues, los demás culturas prácticamente no pudieron hacerle frente a los musulmanes, ¿no? En donde lograron establecer lo que son grupos de élite que tenían los musulmanes conocidos como los Bereberes del norte de África, ¿no? Prácticamente era la élite del ejército que tenían los musulmanes y que en su momento pues ellos también participaron en el enfrentamiento, en la lucha, pero con la finalidad de obtener lo que es un territorio, por decirlo así, que ellos habían obtenido en contra del reino visigodos, ¿no? Que sin embargo prácticamente después tuvieron conflictos entre los clanes musulmanes y que también derivó pues en su expulsión, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, me ayuda por favor el señor Christopher Joao, ¿estamos ahí? Señor Joao. No, no estamos, ¿sí? Parece que estamos sin conexión, sin nota. Señor Mateo Alejandro. Buenos días, Luis. Sí, buenos días, por favor. Ya. Evolución política del Andaluz, la conquista, el emidrato y el califato de Córdoba. Los árabes tenían fuertes estructuras tribales, cascaisíes y calvíes, que mantuvieron largo tiempo fuertes enemistades que pronto se manifestaron al repartirse las tierras ocupadas. A todos estos problemas entre los árabes hay que añadirlos provocados por los peréberes. Islamizados del norte de África, reacios a someterse a una autoridad central, resultado de todo ello fue un oscuro periodo de lucha y enfrentamientos entre los distantes clanes árabes, entre árabes y bereberes, que durara toda la primera mitad del siglo VIII. Ocho. Que entre los árabes y bereberes próximamente van a tener lo que son conflictos, luchas internas, sí, directamente por ostentar estos territorios, ¿no? Pero dentro de sus inicios trabajaron conjuntamente para abastecerse de ese territorio. Vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor. La señorita Julia Carla, por favor. Sí. Buenos días, Alice. Muy buenos días. Buenos días. La diversión... Margane... Margane... Espera, Alice, un rato. No. Ya. La diversión... Margane... Margane... Margana... Margana... Marganates... Marganates, creo que son... Marganates. Marganates, así. la diversión magnate mobiliarios mobiliarios fisigodos decidieron pactar con los infectores como fue el caso de Teotromiro en la región morisiana creo que es las escasas fuertes fuertes disponibles no hacen no hacen pensar que las que las conquistas se realizó principalmente mediante capitulaciones y dediciones acortantes entre los señores gotos y los conquistadores usualmente la violencia fue más la excepción que las reglas estos nos explican la rapidez de la conquista ya muy bien señorita muchísimas gracias ahora si bien es cierto a raíz que los musulmanes empezaron a ganar territorio algunos mobiliarios alguna élite que tenían los fisigodos prácticamente pactaron con los invasores es decir les daban recursos les daban lo que son joyas valores materiales sumamente importantes pero con la finalidad de que no atacaran directamente sus sitios sus locales comerciales y que obviamente les permitía acceder más rápido a estos territorios y eso prácticamente dio un paso a que los mobiliarios visigodos prácticamente se aliaran con los musulmanes con la finalidad de recibir y obviamente mantener su estatus ahora vamos a determinar diferentes cambios en la política que fueron dándose en al andalus el emirato me ayuda por favor el señor o la señorita me ayuda por favor el señor esteban alexander buenos días dice buenos días el emirato tras la inversión musulmana la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una nueva provincia del califato islámico imperio musulmán al andalus al frente del territorio se colocó un emir o gobernador que actuaba como delgado califa musulmán por entonces perteneciente a la dinastía omeya con capitán de la ciudad de Támaco muy bien excelente muchísimas gracias ahora el emirato prácticamente fue una organización administrativa que prácticamente crearon los musulmanes aquí directamente crearon la provincia del califato islámico al andalus entonces si bien es cierto aquí se colocó un representante de los musulmanes es decir del califa conocido como el emir si entonces prácticamente el califa en ese entonces directamente daban las órdenes directamente desde medio oriente y se cumplían dentro del territorio de al andalus no así directamente lograron tener lo que es un crecimiento muy fuerte dentro de la península ibérica además de ello aparecieron diferentes familias en control de estos territorios una de las familias sumamente importantes y que tuvo un crecimiento sumamente fuerte el territorio de al andalus fue la familia o la dinastía de los omeyas y que en su momento también lograron extender su capital hasta la ciudad de damasco vamos la siguiente diapositiva el señor o la señorita me ayuda por favor la señorita Lidia María Rosales estamos ahí buenos días licenci muy buenos días por favor a mediados del siglo ocho tuvo lugar perdón a mediados del siglo octavo tuvo lugar en hecho clave la dinastía o mella fue víctima de la revolución abasi familia que se adueñó del del califato del califato un miembro de la familia derrotada logró escapar refugiándose en andaluz donde gracias a los a los apoyos de encontró su a ver encontró se proclamó emir se trataba de Abad Raam en el año del 756 788 con quien conversaban en andaluz el periodo conocido como emirato independiente debido a que acabó con la dependencia política de los califas abasis que había establecido sucede en la ciudad de Badab andaluz siguiendo reconocido en califa abasí como líder espiritual del mundo musulmán excelente señorita muchísimas gracias muy bien ahora si bien es cierto aquí podemos determinar que el crecimiento sumamente avanzado que tuvo al andaluz fue por control de la familia o la dinastía de los omeya sin embargo aquí se da lo que es un ataque sumamente cruel por parte de otra dinastía conocida como la familia abasi en donde eventualmente atacan por sorpresa a los omeya matan a la mayoría de la dinastía y por no decir todos sin embargo sobrevive solamente una persona que logró escapar y que obviamente pues se refugió en andaluz prácticamente y después tuvo el ejército necesario para enfrentarlos se trataba de al raján primero él pertenecía directamente a los omeya a raíz de ese ataque sumamente violento de los abasíes prácticamente él logró reorganizarse directamente en otros territorios y sobre todo dio paso a atacar a las bases fundamentales de los abasíes sin embargo él directamente logró derrotarlos de igual manera pues asesinó a toda la familia y se estableció como el nuevo califa dentro directamente como el representante musulmán entonces si bien es cierto aquí directamente en su momento se reconocía al califa de los abasíes como líder espiritual del mundo musulmán cosa que en oriente medio no era bien visto ya que directamente allá se encontraba el califa es decir el jefe supremo de la religión de la política administrativa y al darse cuenta que estas familias prácticamente ostentaban el poder y no reconocieron su autoridad eventualmente generó conflictos internos dentro de los musulmanes no especialmente con la familia abasíe ahora vamos a la siguiente diapositiva el señor dylan eduardo estamos ahí por favor el emirato abd al ramán fijó su capital en la ciudad de córdoba e inició la tarea de construcción de un estado independiente en andaluz para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas un ejército unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos el desafío al poder central de córdoba fue una constante en las grandes familias nobles musulmanas asentadas en las diversas regiones de al andaluz excelente señor muchísimas gracias muy bien aquí directamente podemos determinar que tuvo que mejorar ciertos parámetros dentro del gobierno de córdoba si bien es cierto mejorar lo que es el ejército mejorar los ingresos económicos y eventualmente estar preparado para los las rebeliones de sus enemigos si bien es cierto eso prácticamente tuvo la oportunidad de organizarse de la mejor manera al Rajan primero y eso permitió directamente ostentar el cargo del máximo representante y sobre todo logró tener lo que es una expansión territorial ahora nos vamos las características del califato de córdoba que fueron cambiando con el gobierno especialmente de al Rajan tercero es decir el nieto de al Rajan primero me ayuda por favor el señor Miguel Ángel estamos ahí si no señor Miguel Ángel no muy bien signota me ayuda me ayuda por favor el señor David Ariel estamos ahí claro profe cómo está buenos días buenos días por favor el califato de Córdoba un importante paso en el fortalecimiento del al andaluz sucedió en el año 929 cuando el emir al Rahman tercero 912 961 decidió proclamarse califa cargo en el que confluían el poder político y el religioso nos parece oportuno que en adelante seamos llamados principios de los creyentes se escribía en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernadores el califa residía en el Alcázar de Córdoba situado junto a la gran mezquita unos años después de su autoproclamación af al Rahman tercero ordenó construir al oeste de la capital impresionante ciudad palacio de madinat al sacral convertida en residencia califal y en el centro del poder político de al andaluz excelente muy bien diez muchísimas gracias entonces si bien es cierto aquí al Rahman tercero prácticamente logró autoproclamarse como el califa y él envió una carta directamente a los gobernadores del medio oriente en donde él decía nos parece oportuno que en adelante seamos llamado príncipe de los creyentes se escribía en una carta que envió a sus gobernantes entonces miren si bien es cierto en oriente medio no veían con buenos ojos esta autoproclamación ya que directamente ellos estaban por decirlo así desacreditando la autoridad del califa y además de ello ostentando un cargo que no les correspondía y dentro de la península ibérica prácticamente el califa rescindía directamente en el alcanzar de Córdoba es decir una obra de arquitectura si es decir su palacio sumamente grande sumamente decorativo sumamente hermoso en donde vivía el califa y uno de los palacios o de la ciudad palacios que también se logra identificar fue Madín Sandrán que prácticamente era una obra arquitectónica en donde vivía lo que es el califa donde directamente tenía sus reuniones tenían las salas de oración tenían las salas de aguas termales tenía una decoración sumamente llamativa tanto por dentro como por fuera y también estaba rodeado por la naturaleza es decir porque pequeñas fuentes tenía decoración directamente con plantas con árboles que prácticamente era el sitio en donde se encontraba el califa de Córdoba dentro de la península ibérica ahora vamos a verificar que fue el enfrentamiento o como fue la crisis que tuvo el califato de Córdoba a manos de Almanzor me ayuda por favor el señor o la señorita me ayuda por favor la señorita Yesenia Abigail por favor ya le hice Almanzor y la crisis del califato de Córdoba en las últimas décadas del siglo 10 Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Andalus ejercía el cargo de Hachib una especie de primer ministro mientras tanto el califa de la época Isham segundo 976 1009 vivía recluido en el palacio de Madinat Al-Sara sin ejercer en lo más mínimo el poder político Almanzor que basó su poder en el ejército integrado sobre todo por soldados bereberes organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular su muerte en el año 1002 inició el proceso de descomposición política fitna que llevó al fin de califato en el 1031 excelente muy bien 10 muchísimas gracias si bien es cierto aquí directamente Almanzor llegó a ocupar lo que es un poder sumamente importante dentro del califato de Córdoba entonces si bien es cierto él directamente ejerció el cargo de Hachib es decir de primer ministro y el califa de la época prácticamente era Isham segundo que si bien es cierto él directamente no ejercía sus poderes administrativos políticos de control dentro del territorio lo que permitió que Almanzor eventualmente controlara pues el ejército controlara directamente a los soldados berebere y sobre todo pues estuvo pionero entre los enfrentamientos en contra de los cristianos en general entonces si bien es cierto Almanzor era prácticamente un estratega muy bueno para los enfrentamientos pero para la organización administrativa política del territorio pues era una falta sumamente difícil ya que él no tenía por decirlo así una preparación directamente para gobernar y sobre todo para aprovechar los recursos que tenía pues ese territorio lo que directamente permitió el tener lo que son bastantes enemigos y dentro de ellos fueron los berebere los calci y los calvíes que eventualmente empezaron a luchar por un poco del territorio y que obviamente empezaron a generar lo que son diferentes debilidades para que obviamente los musulmanes fueran expulsados de la península ibérica entonces si bien es cierto aquí podemos determinar que a pesar que los musulmanes en sus mejores años lograron tener el control de la península ibérica pero al no tener una buena administración al no garantizar unas medidas económicas rentables y estables eventualmente perdieron esos territorios y también fueron expulsados pero en base a una serie de enfrentamientos lo que cabe resaltar es que dentro de sus mejores años lograron tener gracias a la expansión territorial y gracias directamente a un ejército grande que ellos lograron poseer bien chicos alguna duda alguna inquietud hasta ahí por favor no licenciado ninguna excelente muy bien entonces chicos nos reunimos en la tardecita si tengan un bonito día se cuidan mucho no licenciado no licenciado que se cuidan no licenciado nos reunimos a la vez si meto un sin aveco no licenciado Gracias.